Bueno y hablando de abrir la cabeza Hoy la vamos a abrir mucho Porque hoy vamos a ver A una de las figuras del arte En general diría más importantes de la historia Que es Mars Cunningham ¿Alguien sabe Quien fue Mars Cunningham Y que aportó ¿Alguien tiene alguna idea? Yo ya le subí el material Si alguien quizás ayer lo bajó Ya lo leyó un poquito Ya van a tener una idea A ver, sin googlear ¿Alguien tiene? También por curiosidad para mí Para saber si alguien ya lo conocía Mars Cunningham ¿Ni idea? ¿Nada? Bueno, bien, bien Bueno, genial, genial Ni idea, está bien, está bien, está bien Perfecto, lo vamos a conocer hoy entonces Bueno, antes de ponerla a compartir la pantalla Y todo eso Les cuento un poquito Que este señor que vivió mucho Vivió cerca de 90 años Básicamente lo que hizo fue un cambio De todo lo que aprendimos la clase pasada De las danzas sencillas Y el ballet Que ya tenía una técnica muy refinada Que estaba en general También destinada a una clase media alta Lo que va a hacer Mars Cunningham Es dar vuelta Todos esos Digamos, estatutos de la danza Pero realmente por completo lo va a dar vuelta ¿Sí? En todo sentido En cómo bailar En cómo apoyarse en el piso En dónde hacer las danzas La va a sacar de los salones Y la va a llevar a A museos ¿Sí? A lugares de paso A lo que hoy en día se llama No lugares Va a ser uno de los precursores La video danza ¿No? La danza hecha para Para la cámara Va a ser precursor En juntar la danza Con otras disciplinas Con las artes plásticas Con la música más experimental Va a ser también precursor En la idea de usar software Para diseñar movimiento También va a ser precursor En el uso de sensores En el uso de música experimental Electrónica Y algo muy importante también En aquello de separar La dependencia de la danza Hacia la música ¿Se acuerdan que la clase pasada Hablamos de que la danza Depende totalmente de la música? ¿Sí? O sea, si no hay una música repetitiva No se puede bailar ¿Sí? O sea, todo lo que vimos En la clase pasada Incluso la música electrónica La cumbia Todo lo que ustedes quieran pensar En bailes populares Primero dependen De que haya música Y después dependen Del ritmo de la música ¿Sí? O sea, la pulsación de la música Definía el paso ¿Están de acuerdo? Digo, si el ritmo es Tuts, tats, tuts, tats Yo voy a mover el cuerpo Analógicamente a ese ritmo O sea, alguna parte de mi cuerpo Va a marcar ese ritmo ¿Sí? Esa pulsación Por ejemplo Si la música marca 120 beats por minuto Seguramente yo marqué O 120 o 60 Porque también pudiera la mitad Con una pierna Con la cadera ¿Sí? ¿Entienden? Con la cabeza Con alguna parte del cuerpo Yo marco Ese movimiento Que me está en cierto modo Imponiendo la música Y con Cunningham Todo eso Va a cambiar A veces A ver acá Francisco Puso A veces uno se mueve En la nota rítmica Como Claro, pero Sí, está bien Vos lo ponés Inconscientemente Yo te diría Naturalmente ¿Sí? Recordá lo que vimos Del nene de un año Vos eso lo hacés De manera natural Pensá que vos tenés Un ritmo regular En tu corazón Entonces Todo eso se llama Conocimiento preadquirido Porque inconsciente Tiene que ver con Hoy vamos a hablar Un poquito de lo inconsciente ¿Sí? Lo inconsciente Tiene que ver justamente Con material psíquico Que vos no podés Sacar a la luz De manera intencional Pero que sale Como por ejemplo Los yerros En los discursos Algún gesto Bueno, todo lo que Nos analizan los psicólogos ¿No? Pero eso tiene que ver Con un conocimiento Preadquirido de especie Que tenemos Como yo les conté La vez pasada Claro Como el reflejo De defensa Como el reflejo De aprehensión De los bebés De agarrarte El dedo con la mano O de De cerrar los ojos O cubrirse con las manitos Si algo se les viene encima Claro Por eso es Justamente popular ¿No? Por eso yo Si pongo en un parlante En la esquina de mi casa Una música de la Mona Jiménez Todo el mundo se me pone a bailar ¿Están de acuerdo? Pero si pongo una música rara Experimental Me van a decir Che, ¿qué es ese ruido raro? ¿No? Porque no lo pueden bailar ¿No? Si no hay un ritmo regular No lo puedo bailar Bueno Todo esto me parece Es una buena introducción ¿Sí? Para entender esto Que hoy la vamos a desarrollar bastante ¿Eh? Impulsos Sí, claro Bueno, sí Por eso son impulsos naturales A moverte ¿Sí? Cuando escuchás algo regular Vos ya Moves el piecito Moves la cabecita Y empezás ¿No? Nos sale automáticamente eso ¿Sí? No lo tenemos ni que pensar Marcando el ritmo Claro Recuerden que está mal dicho Marcar el ritmo Lo que hacemos es marcar la pulsación Porque en una canción Hay muchos ritmos Piensen que, por ejemplo Hay un ritmo del cantante O la cantante Hay un ritmo del bajo Hay un ritmo de la trompeta Que generalmente es irregular Porque toca solos A propósito Para ir entrando en el mundo Cunningham Les quiero mostrar una obra Así medio de golpe Que cambia totalmente Lo que conocemos hasta ahora ¿Sí? Es una obra Bueno, ellos también juegan mucho Con lo irónico Con el azar Ahora vamos a hablar un poquito Del tema del azar De que las cosas se den De manera natural Sin buscarlas tanto Si tienen que ocurrir Ocurren Y si no, no ocurren Y de esa manera también La obra nunca va a ser Dos veces exactamente igual Porque si hay elementos de azar No es justamente algo Tan cerebral Que va a ser siempre lo mismo Los voy a introducir Al mundo Cunningham Cage Con una obra Muy, muy rupturista Que es la que Vamos a ver ahora Se llama En verdad es How to Pass Es un poco más largo el nombre Pero se la conoce Como How to Pass O sea, cómo pasar Vamos a Audio ver esto Piense que esto es una obra De 1967 ¿Sí? Tiene 50 Más de 50 años Va Yo igual algún que otro comentario Les voy a hacer ¿Sí? Porque si no quizás Quedan demasiado Como no entender nada Fíjense ya Desde el vamos Las ropas Eso es la obra Eso que escuchan hablado Es la obra Esa es es un case Ese es un case Para mí Cuando me despedimos No me despedimos No me despedimos Pero no me despedimos No me despedimos Pero no me despedimos There were flocks Silencios Silencios Algo inédito en la danza Silencio Miren Humor La gente se está riendo Fíjense que el decorado No tiene cosas extravagantes Hay simplemente unos faroles Ahí está tomando Es parte de la obra Todo esto ¿Sí? Se sirve el agua El ruido del agua Todo es parte de la obra No es público Él es performer Está John Cage Un costadito Cunningham está ahí También un costado Después del Baila también A ver Prende un cigarrillo Se van a poner los anteojos Dando un poquito Ahí está ese escánico Fíjense que el ritmo del baile Ahora ya no tiene referencia O sea saltan a un ritmo regular Pero sin una música pop Que les guíe el movimiento Bueno Sigue Ahí había aparecido Mars Cunningham Estaba ahí bailando En un momento Vamos a hacer como un brainstorming De lo que acaban de audiover Que para ustedes Habrá sido muy rupturista Para muchos Que no están acostumbrados A este tipo de obras A ver ¿Qué pudieron observar? Yo la vez pasada Les hablé de este De este sentido Detectivesco Que hay que tener En todo en la vida ¿No? Como observar con detalle Relacionar Encontrar algún tipo De principio A ver ¿Qué ¿Qué pueden decir? Si en lo posible Hablen ¿Sí? Así todos escuchamos Que en el chat No todos lo pueden leer A ver Yo creo que tal vez Lo que El objetivo Que tenía Era que En vez de que las personas Siguieran el pulso De una canción De una música Que el pulso Lo llevaran ellos mismos No sé si me explico Perfecto Muy bien Muy bien Está muy bien lo que decís ¿Entienden? Bueno Eso fíjense Son muchos Los cambios Que van a ocurrir A partir de Cunningham Y de otros Obviamente Que vamos a ir viendo El tema de que la danza Ya puede tener un ritmo interno O sea Los bailarines No son Tontos Que si no tienen El ritmo de la música No pueden bailar Ellos En su técnica Justamente Además porque Cunningham Los entrenaba Muy fuertemente Con esos aspectos Podía ser un ritmo propio Interno Que no tenía por qué Coincir con la música De hecho acá No hay una música tradicional ¿Sí? Acá Podríamos decir Que hay arte sonoro Que es la voz De John Cage ¿Sí? En el arte contemporáneo Todo es música Así como en la danza Cualquier movimiento También se puede considerar Parte de una danza Caminar Sentarse ¿Sí? O sea Ya Como también pasa en la pintura Se considera también Parte del arte Las figuras geométricas Sencillas Los colores Como que las materias primas Que se usan en las artes Ya son Suficientemente potentes Y expresivas Como para justamente Combinarse en una obra Ya no es que la danza Tiene que ser un ballet Ya no es que la música Tiene que ser siempre Ritmo y armonía tradicional Ya no es que la pintura Tiene que ser un retrato Obviamente hay pasos intermedios Antes de llegar a estos Movimientos tan rupturistas Como por ejemplo En el arte pictórico El surrealismo De Dalí Les voy a mostrar ¿Qué es el surrealismo De Dalí? El surrealismo No se trata de Reflejar El subconsciente Muy bien Muy bien Del que hablaba ¿Cómo es? Uy me olvidé Del psicólogo El nombre De Sigmund Freud Se me hizo una laguna Pero bueno Sigmund Freud De Freud Gracias Claro Bueno entre otras cosas Es eso ¿Sí? O sea mostrar Justamente los procesos mentales Que no son tan evidentes Como subconsciente Inconsciente Lo onírico Es muy fuerte Los sueños Y en la técnica Lo que Resumido obviamente Lo que se ve en el surrealismo Es elementos que existen Pero puestos en un orden No real Como pasa en los sueños Por ejemplo ¿No? Que se juntan Vieron que en el sueño Que pasa A veces Se juntan personas de sus vidas Que no se conocieron O hechos de su vida Totalmente desconectados O sea Se van a ver Objetos reales Pero no de manera verosímil Vamos a ver Dos cuadros surrealistas De Dalí Porque esto Diríamos que está En un punto intermedio No llega a ser arte abstracto Pero ya es un arte Que rompe Con la idea de Por ejemplo No sé La Mona Lisa De pintar una casita ¿Sí? O un retrato de un rey Veamos Les voy a poner compartir Y vamos a ver Dos cuadros de Dalí ¿Ven? Fíjense por ejemplo Lo que pasa acá Y acá En esta quizás Es más evidente Esto existe O sea Es un cuerpo De un hombre Con traje Y una manzana verde Los dos existen Pero están puestos En una configuración Que no existe Que no es verosímil ¿Entienden? Que podría tener que ver Con justamente Una imagen onírica Que como ven Se va rompiendo Lo conocido Lo tradicional ¿Eh? Ahí voy a Volver a dejar De compartir ¿Están? Eso sería un camino Intermedio Para llegar a lo que es Un arte más abstracto Donde ya solamente Hay colores Hay formas geométricas Ya no hay ninguna Referencia a lo natural Bueno Va a pasar lo mismo Con la danza Y también con la música En el caso de la música ¿Con qué va a ser la rotura? Y bueno Básicamente Con los dos elementos Más tradicionales De la música Que llamativamente Se siguen utilizando En el pop Que son los ritmos regulares O sea Los ritmos bailables Y las armonías Mayor y menor Las escalas ¿Sí? Romper con eso No fue fácil ¿Saben quién empezó A romper en la música Con los paradigmas clásicos? ¿Cuándo se empieza A romper Esta idea De los ritmos Siempre regulares De la armonía Mayor y menor? ¿Quiénes empiezan A romper con eso? De manera evidente ¿No? A ver No Los Beatles Tienen Sí, tienen cosas Pero bueno Pasaron cosas antes Es verdad que los Beatles Tienen algunas cosas Más experimentales Es cierto ¿De pronto No hay blues y el jazz ¿Alguna cosa? Pero el blues y el jazz En el fondo Siguen siendo pop O sea Siguen marcando Un ritmo Pero bueno Dentro de la música académica A principios del siglo XX Existió lo que se llamó La escuela de Viena Arnold Schoenberg Alban Berg Anton Bevern Que justamente Empiezan a romper La idea de De todo De la forma musical De la armonía Mayor y menor Hablan de lo que se llama Primero Atonalismo Si bien es una palabra Que a ellos No les gustaba Pero es romper Con las tonalidades Y también romper Con los ritmos regulares No les gustaba No les gustaba Digamos que a comienzos del siglo XX Es la época de las vanguardias De las rupturas También empieza a aparecer la idea de ruido Incorporado a la música Gracias a los futuristas italianos Que es un movimiento Que propone que todos los ruidos Que existen en la vida Son música Los trenes, además piensen que estamos hablando Del momento en que aparecen Justamente los medios de transporte De gran escala, los trenes Los subterráneos Entonces ellos dicen que todo es música El ruido de los carruajes es música El ruido de los martillos es música Fíjense que es muy fuerte Porque la música Hasta hoy en día, ¿a qué la asocia? A la guitarra, al piano Pero si yo le digo a hacer música con agua O a hacer música con martillos O con el ruido del viento Muchos todavía me miran raro Sin embargo son ideas Que tienen más de 100 años Y de hecho hay obras Ya hechas Con estos criterios Pero todavía sigue siendo raro No No ¡Gracias! Lo que hace Cunningham con Cage No lo inventaron ellos Por eso les decía que a principios del siglo XX El movimiento futurista propone Que todo es música O sea, todo lo que suena Incluso hacen clasificaciones Para los tipos de ruido Los golpes de martillo, los impactos Los ruidos de animales Los ruidos humanos Los artefactos Después va a haber otro gran teórico que se llama Pierre Schaeffer, con la música concreta Pero bueno, es importante que entiendan Que en el arte contemporáneo Todo lo que suena puede ser música Y está bueno que el oído de ustedes De a poquito se vaya Educando, como concientizando Con estas ideas Van a ver que es muy lindo Porque todo lo que escuchen Lo van a, hasta cierto modo Disfrutar estéticamente Porque van a apreciarlo con más detalle Desde la frenada de un auto Desde la bocina de un colectivo Desde el chorreo del agua O sea, si todo eso lo podemos incorporar Al bagaje sonoro Bueno, genial Se cumplió en gran parte el objetivo Obviamente no se logra De un día al otro Hay que, como le decía Reducar al oído En verdad al cerebro Porque el oído Simplemente transmite la vibración Pero créanme que se logra Y por otro lado Es lo que se suele usar En el arte contemporáneo Entonces, ¿qué estaba haciendo En esa obra John Cage? La banda sonora de la obra esta Era la voz de John Cage Con el agua Con el cigarrillo Y hasta con el público Los sonidos del público Riendose también Son parte del sonido de la obra ¿Entienden? ¿Ven qué cambio importante En el paradigma De lo que es La música de una obra? Y tiene que ver Con lo escénico Porque eso ocurre en vivo Entonces, en esa obra Fíjense todo lo que pasó En esa obra Por un lado No hay música tradicional Por otro lado Como bien dijeron Los bailarines En algunos momentos Y en ritmos regulares Internos No depende de una música Que esté ahí Tipo perrito guiándolo Hay silencio Algo clave en la música ¿Sí? El silencio Que eso también Se empieza a valorar En gran parte Con John Cage Él tiene muchos escritos Acerca del silencio Tiene una obra Que es toda silencio John Cage también Es muy irónico Vamos a audiover Esta obra En verdad a ver Pero en verdad También hay audio De John Cage Que se llama 433 Que es una obra Que es totalmente En teoría silenciosa No hay ninguna nota escrita Para también ir entendiendo A este personaje Que como decía Fue la pareja De Mars Cunningham Y bueno Una pareja Creativa También muy fuerte ¿No? Vamos a 433 Para también ir Introduciéndolos En estas nuevas ideas Del arte contemporáneo Que ya ¿Va a reproducir 433? Sí, sí, sí Así que ahora Traten de hacer silencio Pero bueno Es imposible Porque algún ruido Siempre se va a meter Y un poco La idea de la obra Tiene que ver con eso ¿No? Con lo aleatorio Y los ruidos Bueno, ahí va ¡Mi cámaraTube! ¡Y disbelief! ¡Oh, mi marco! ¡Entonces es un granoso risco! ¡Nos fart! ¡Espératé! 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 ¡Ah, el COVID! ¡Ah, el COVID! ¡Sí! Está muy bien. Es muy bueno. Bueno, son 4.33 así, ¿no? O sea, después pasa... Ahí está la gente, algunos empiezan a tentar, algunos tose. Bueno, ¿qué demuestra esto? Porque en verdad, este tipo de obras conceptuales siempre tienen un trasfondo, son tontas. Tienen un concepto, por eso también se habla de obra conceptual. ¿Qué demuestra esta obra? Yo creo que a lo que se refiere ahí John Cage, yo creo que no es una obra más que se enfoca en el silencio, sino como en el sonido disponible, ¿no? O sea, como el espacio construye esa obra, ¿no? Somos como gente de todos, no sé, como cuestiona el silencio. Claro, claro, tal cual, sí. Además que el silencio no existe. El silencio es una noción teórica. Porque ya ni siquiera te hablo del ruido de ambiente que siempre existe, ¿no? De los autos que están lejanos. Pero alguien se va a mover, alguien va a toser, alguien se va a tentar y se va a reír. Entonces, no hay silencio. Hay una noción de silencio que es teórica. Entonces, bueno, es un poco demostrar eso, ¿sí? Y el sonido de la obra termina siendo todo eso. El ruido de las hojas que mueven los músicos, el ruido de la silla. Es un poco irónico. Claro, una cámara anecoica, pero tampoco tenés silencio total. En una cámara anecoica vos tenés lo más cercano al silencio. Pero ¿qué pasa en la cámara aislada? Que tenés el ruido de tu propio cuerpo. Vas a escuchar el ruido de tu circulación, ¿entendés? O sea, nunca vamos a tener un silencio total. Y eso es un poco lo que demuestra el arte de este tipo, arte conceptual. Muy personaje. Y la gente que no, una pena, porque la gente que no se mete en el concepto de esto, simplemente se ríe, ¿sí? Que está bueno, es un poco también irónico. Pero está bueno que también vean que no es una cosa quiche o freak nada más, sino que en este tipo de expresiones también hay algo más. La obra que recién vieron con Cunningham, Cage contaba anécdotas de él de cuando manejaba en auto, no sé si saben inglés quizá. Bueno, tenemos nuestra profesora y contaba en un momento que él iba en un auto y lo paró la policía y tenía una botella de vodka en la guantera. Bueno, cuenta anécdotas propias que no tienen... Eso sería una heterofonía multimedial, porque lo que él estaba haciendo aparentemente no tenía relación con la danza, ¿entienden? Y es como que nuestra tensión se divide totalmente en dos. Por un lado estaba la danza y por otro lado el discurso de Cage. Pero como estaban conviviendo en un mismo tiempo y espacio, lo terminamos unificando. Pero ¿desde qué lado lo unificamos si justamente tradicionalmente no hay nada que... No hay, como vimos en la cumbia o en un ritmo pop, una relación directa. Es una heterofonía, ¿sí? Es una heterofonía multimedial entre dos elementos que generan dos planos. Y eso nos obliga a una percepción en planos independientes. ¿Ven qué interesante cómo nos cambia la manera de mostrarnos una obra, este tipo de propuestas? Yo estoy como cuando en la pantalla de una película me muestran partido a dos y yo tengo que mirar simultáneamente a la izquierda y a la derecha o arriba y abajo, que es un recurso que usan los directores. Bueno, ya estas obras nos exigen un poco más también a nosotros. Bueno, vamos a seguir un poquito con el señor Cunningham. Voy a abrir el apunte. Yo acá seleccioné algunas frases de él, ¿no? Danza para mí es movimiento en tiempo y espacio. Miren cómo hace simple lo que parece complicado. Sus posibilidades están dirigidas solo por nuestra imaginación y nuestras dos piernas. Desde que yo recuerdo siempre he tenido la necesidad de moverme. Fíjense qué relación hay entre esto y lo que vimos del nenito tocando música con un año, ¿sí? Cómo él también naturaliza la danza, ¿sí? Le saca de toda esa cuestión de que tenés que ser un superdotado, ¿no? Él dice que danzar es algo normal, ¿sí? Le saca toda esa cosa como grandiosa que tiene el ballet. No veo por qué el movimiento tiene que representar algo. Esto es clave para mí, ¿sí? O sea, saca la danza de que tenga que significar algo. Fíjense que en la música pasa lo mismo, ¿no? Vieron que muchas veces dicen, ¿qué quisiste transmitir con esa canción? O esa canción es triste porque usaste acordes menores. Todas cosas que son ambiguas, en verdad, ¿no? Porque que una canción sea triste siempre va a ser relativo. Quizás para otra persona no es triste, pero a veces parecería que con mucha intención el compositor quiere que sea triste o le pone cosas como para que represente un sentimiento. Y en el fondo es música, son notas, ¿sí? Cada cual la va a interpretar como quiera y como pueda. Entonces, él habla de eso desde la danza, pero fíjense qué paralelo puede tener con lo nuestro. No tiene por qué representar algo la danza, ¿sí? No es que el bailarín tiene que hacer un pajarito porque salta o un hada porque da vueltitas. No, para mí es solamente lo que es, una necesidad. Mucha gente baila, no es necesario tener una razón para hacerlo. Uno puede simplemente hacerlo. Miren qué sencillo y qué profundo a la vez lo que nos plantea, ¿no? Dice, vos tenés ganas de bailar, bailá, ¿sí? Como puedas, con lo que tengas. Vos bailá, ¿viste? Y como que lo demás se va todo al diablo. Me parece genial, ¿sí? Como esta idea de menos es más en lo que propone. Creo que alguien ahí planteó algo, a ver. Digo, todo esto nos hace meditar, ¿no? La gente grosa como él, como John Cage, en las cosas que plantean, nos hacen reflexionar y crecer. Por eso también está bueno leerlos. Bueno, Cunningham, como pongo acá, es una referencia obligada para la danza contemporánea y yo diría para todo el arte contemporáneo, sobre todo el arte escénico, que es el que nos ocupa en gran parte a nosotros. Único, influyente, estudiado. Bueno, la irrupción en la danza, inventó una técnica donde prima la investigación del cuerpo, ¿sí? El cuerpo como objeto de investigación y una nueva era para la danza. La libertad creativa. Esto es muy, bueno, ya lo hablábamos, otorba la danza el carácter independiente de la música, ¿sí? Basta de la tiranía. Y eso es que muchos de nosotros nos dedicamos a la música y quizá nos toque un poco el orgullo esto que dice, pero me parece que está bueno, ¿sí? Y también hace que la música cambie, o sea, obliga a la música a salir quizás de su lugar cómodo, como se dice hoy en día, de la zona de confort, y tener que investigar en otro tipo de músicas más modernas, usar la electrónica, como les decía recién, heterofonías, diseño sonoro, arte sonoro, samples, ruidos, ¿sí? Es genial porque abrió el camino a todo eso. Bueno, estableció colaboraciones con, justamente con John Cage, entre otros. A ver, alguien ahí puso algo en el chat. Todo eso me hace plantearme, ah, bueno, ¿qué es la música? Y sí, es que hay un concepto de la música tradicional, pero que sigue funcionando simplemente si lo acomodamos a esta época. ¿Cuál es la definición de música? ¿Recuerdan del colegio? A ver, ¿qué es la música? Bueno, ahí Andrés lo planteó, así que vamos a seguirle el hilo. ¿Qué es la música? A ver, pueden hablar o chatear, eh, tengo el chat ahí abierto. A ver, ¿quién se anima? ¿Un conjunto de sonidos agradables al oído? Un conjunto de sonidos agradables al oído. Bueno, pero ves que, fíjate, el término agradable no es ambiguo. Quizás lo que es agradable para vos no es agradable para mí. ¿No te parece? ¿Quién define qué es agradable y qué no es agradable? ¿Entendés? Igual también no está esta concepción que recién comentabas de que tiene que tener armonía, tiene que tener melodía y ritmo. Bueno, acá lo pusieron, ¿no? Esa es la concepción vieja. Claro, esa es la tradicional, ¿no? Combinación de armonía, ritmo y melodía. Pero bueno, hoy en día, ven que ese concepto queda viejo. Porque si vemos que hoy en día, como música, también podemos usar la voz humana, hablada, o ruidos de un colectivo, o yo quizás me voy a... ¿O el silencio? Sí, sí, ¿qué decías? Alguien dijo... Que el silencio también pasa a ser muy importante. Tal cual, tal cual. El silencio, y lo vimos en la obra de John Cage de recién. Pero además se incorpora todos los sonidos cotidianos, lo electrónico, los procesamientos. Ahora vamos a ir viendo... ¿Eh? Sí, perdón. ¿Alguien dijo algo ahí? No, si nos ponemos... Perdón, profe, pero si nos ponemos a analizar, o sea, los sonidos cotidianos también vibran en cierta frecuencia. Entonces, al vibrar en cierta frecuencia, también en armonía y crean en armónicos. Entonces, dentro de todo, seguiría estando dentro del concepto de armonía, ritmo y melodía. Claro. Lo que pasa es que la antigüedad, previo al siglo XX, no se consideraba eso, ¿entendés? O sea, previo al siglo XX, la música era con los instrumentos tradicionales, ¿no? Con el violín, la trompeta. ¿Qué es lo que sigue sucediendo en gran parte hoy en día? Esto que estamos hablando, muy poca gente lo toma en cuenta. Y la realidad, si uno prende la radio, no escucha música donde haya ruido de agua, o voces habladas con un sentido expresivo. La radio, ¿qué nos muestra? Una música que podría ser de hace 300 años y peor. Porque toman, digamos que la música pop, en gran parte, es el barroco, o sea, Bach, en gran parte, con batería y bajo. Pero, más que nada, toman elementos de la música barroca, en la música pop. En ese sentido, es como muy anticuada, muy conservadora. No hay mucha gente como que realmente haga música que tenga que ver con esta época. ¿Están de acuerdo con eso? Pero bueno, es la cultura pop. También tiene que ver con que es algo más fácil de consumir. Y bueno, es lo que domina en gran parte los medios de comunicación. No es una queja así, tipo, de que está todo mal. Yo simplemente estoy describiendo. Pero bueno, como decía, hoy en día, si uno investiga un poquito, hay también otras cosas. Sí, en el fondo es todo muy parecido. Si quieren, mira, les voy a mostrar un video que tiene que ver con esto, que en verdad habla de armonía, pero se puede aplicar a ritmo, a todo. Dura no lo va a mover completo, pero me gusta porque tiene que ver con lo que está surgiendo. Miren, vamos a audiover este video y si quieren después lo podemos comentar un poco. Good evening, ladies and gentlemen. I'm Jordan. I'm Lee. And I'm Ben. And we are the Axis of Awesome. And I'm Benny. We've been a comedy rock band for close to 40 years now. And all that time, we've never had a hit. Yeah, but you guys know why. Why? Because we never wrote a four chord song. What's that? What's a four chord song, Benny? All the greatest hits from the past 40 years just use four chords. Same four chords for every song. It's dead simple to write a pop hit. Just four? Yeah, 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 these four. Here. One, two, three, four chords. Sorry, let me get this straight, Chicken Little. What you're trying to say is you can take those four chords, repeat them, and pump out every pop song ever. Is that what you're saying? Yeah. Fuck off. Yeah, fuck off, Chicken Little. Just listen. Do you recognise this? Yeah, that is Don't Stop Believing by Journey. It's a great song. Very original song. There's a few more that fit. Check it out. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel. Of that I'm sure. Well, that's just two songs that are similar. That's not a good song. Forever young. Three songs. I want to be forever young. I won't hesitate. No more, no more. It cannot wait. I'm yours. This is the way you left me. I'm not pretending. No love, no hope, no glory, no happy ending. Because you were amazing. We did amazing things. If I could, and I would, I'd go wherever you will go. Can't I feel the love tonight tonight? And she will... Well, yes, it's a great song, but like we said with John Cage, it's a great song, but it's a great song. It's a great song, but it's a great song. At the end of the video, I think there are more than 40 songs with those four chords. Do, sol, la, fa. Well, a little bit of it has to do with what you said earlier, with that question very clear, 1, 5, 6, 4, with that question very conservatory that there is in the music pop. Like that no sale of its easy, repetitive. Well, like for thinking. But, well, a little art contemporaneous also has to do with that, with an attitude a little bit more of risk, more valiant. And, also, to put more time and space. We're talking about 2021, and there are things that changed, that it's good to actualize yourself as a creator. So I would say that if you start working in these areas, it will be obligated to actualize themselves, because they can't use it in a dance contemporary, like the previous song, of four chords. It goes on other paths. Heterofonías, electrónica, procesamientos, styles more actuales. So, well, me pareció divertido también, pero divertido no tonto era eso, ¿no? Tiene un mensaje subliminal eso, ¿no? No entendí bien, ¿cómo es lo del mensaje subliminal? Y este está diciendo que son todos copias de sí mismos, que todo es una copia el pop. Que en el fondo todas las canciones son parecidas, son un moldecito seguro y fácil que todos repiten. Y es así, en gran parte es eso. No todos, obviamente, ¿no? Porque hay canciones que no son así. Pero si te muestran que 40 canciones tienen los mismos cuatro acordes... Ah, pensé que hablabas de algo más como conspiranoico, porque ahí también... No, no. No, 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 yo soy muy de ir a lo concreto y lo que existe, después cada cual... Acá les pongo el nombre, miren, Axis of Awesome, ¿sí? Así se llama el video. Four Short Songs, ahí se los pongo. Entonces, le otorgó a la danza un carácter autónomo de la música, ¿sí? Con lo cual es un cambio brutal con lo que había antes, con el ballet. Recuerden la clase pasada del ballet, ¿sí? Que seguía una música medio clásica. Y también, además, tiene que ser siempre esa música. Ahora, el sonido podía ser un tipo hablando, como vimos. Usar el silencio. Otra cosa importante es la colaboración. Esto va a ser clave en el arte contemporáneo, en el arte escénico moderno. Juntar disciplinas, ¿no? La idea de multimedia, que en el ballet era muy conservador, era siempre lo mismo. Era tipo una escenografía pomposa, una música como académica clásica, y bueno, los vestuarios, todo como muy puntilloso. En cambio, Cunningham va a empezar a relacionarse con otros artistas que le van a dar una nueva dimensión a su propio arte, ¿no? Con artistas plásticos, van a hacer escenografías novedosas, vestuarios novedosos, músicas novedosas. Eso va a ser clave en el arte actual. Todos nos influenció esto, ¿sí? Yo les voy a mostrar ahora, justamente, que en la clase pasada les hablé un poco de la orquesta esta de computadoras que yo tuve, que quizá en algún momento la volvemos a unir. Pero fíjense en esta obra, que es justamente la colaboración entre danza, música y tecnología, en una misma obra, que se llama HNA, que se hizo por el tema del Bicentenario Argentino. Yo ahí estoy dirigiendo, me van a ver ahí de espaldas, y hay una bailarina, todo conviviendo con música electrónica, con sensores, ¿no? Todas cosas que después vamos a ir viendo. Los chicos de los músicos usan unos joysticks para generar y procesar los sonidos. Bueno, ven la idea de colaboración de artes, ¿sí? Que es algo que también está bueno que vayan teniendo en cuenta. Ahí va este video. ¡Gracias! 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 No hay estrellas, que hay muchos bailarines como hay, digamos, un baile más democrático, ¿vieron? Donde hay, uno puede mirar para todos lados del escenario y ver algo interesante. No es que está el protagonista y los demás hay un costadito, como esta idea también de melodía en el pop. No hay como justamente en esta música más experimental el cantante y toda la banda como en un segundo lugar. El escenario, por otro lado, así como algo también muy real, como muy de castillo, como una cosa muy aristocrática. En cambio, en Cunningham todo esto se va como justamente rompiendo, ¿no? Como va rompiendo estructuras. En ese sentido, bueno, es muy interesante. Por eso quería que antes de hacer el break veamos este video con los globos de helio, que es esta, Rainforest. Ven acá estas almohadas, ¿sí? Es la escenografía de la obra. Fíjense que distinto esto con el ballet. Y escuchen el sonido porque ya hay una música electrónica de David Tudor, que es un compositor que trabajó con Cunningham. Bueno, esto y hacemos el break, ¿sí? Pero, por favor, son tres minutitos nada más para conocer más el mundo Cunningham. Ven que la música esta no tiene armonía tradicional, no tiene ritmo tradicional. Está construida en base a ruidos, a procesamientos. Esos sonidos que parecerían tener que ver con el sonido del gas, del helio. Quizás hay algo ahí conceptual con eso, ¿no? Porque esos son como los globos, esos que si los levantan, ven que algunos están flotando. Ven ahí almohadas flotando ahí. Son como los globos, ¿sí? Todo eso es sonido electrónico, ¿no? De procesamiento. Que hoy en día lo hacen con el Ableton, con cualquier software, ¿sí? Es una bailarina sentada, algo impensado en un ballet, ¿no? Que alguien se siente, estaba mal visto. Cunningham le va a dar importancia a todos los puntos de apoyo, ¿sí? Las caderas, las rodillas, todo. No solamente la planta del pie o los dedos, ¿no? El componente aleatorio, ¿no? Con las almohadas que a veces sin querer las tocan, te quedan flotando, ¿ves? Eso también tiene que ver con lo azaroso. Es muy interesante, ¿no? Estas nuevas concepciones de un arte más vivo, ocurriendo en el aquí y ahora, irrepetible, único e irrepetible. Todo concepciones, bueno, que van a tomar las distintas disciplinas del arte escénico contemporáneo, ¿sí? Como salir de esa cuestión más acartonada, ¿sí? Que había tanto en la danza como en la música. Y, bueno, darle una vuelta como de frescura, de valentía, también de hacer las cosas en el momento, que quizás no salgan como las habíamos planeado. Por eso hay todo un componente impredecible en todo esto, ¿sí? O sea, no está todo 100% planeado como en una coreografía de ballet. Hay mucho ya de esta idea de performance, del aquí y ahora, que puede salir de una manera, pero hay todo un componente que yo no puedo controlar. Lo azaroso, lo imprevisible. Ahora, después del break, les voy a hablar un poquito del azar, que es un componente también muy importante para el arte contemporáneo. En mi caso, también para la programación. Se usa muchísimo el azar, ¿eh? En un montón de aspectos cotidianos. Bueno, muy bien. Esto es muy importante en el sí, los fenómenos aleatorios. ¿Qué significa que algo es aleatorio o random, como también se dice? Si bien es un término que no es en español, pero se usa mucho el término random. A ver, ¿qué entendemos por aleatorio? A ver, ¿quién tiene ganas de explicarlo? Al azar. Al azar. ¿Y qué quiere decir que algo es al azar? A ver, con una explicación un poco más larga. O sea, algo que simplemente surge sin pensar. Claro, y sobre todo que vos no tenés control, ¿sí? Que sucede... Que no tiene control del humano. Claro. Y que no lo podés predecir. Claro. Y no lo podés predecir, ¿sí? Va a ocurrir con su propia lógica, más allá de vos. Por ejemplo, si yo me voy a tomar un colectivo, yo no sé cuántas personas van a ver sentadas y cuántas personas van a ver paradas, ¿sí? Es un fenómeno aleatorio. ¿Cuánta gente va a ver en cada colectivo cada vez que yo me lo tomo? En verdad, gran parte de la vida el control que tenemos es relativo, ¿sí? Yo salgo a la calle y la verdad que yo no sé muy bien lo que me va a ocurrir. Tengo cierto control y obviamente puedo prevenirme. Pero no puedo tomar el control total de la situación, ¿están de acuerdo? Pueden pensar lo que es yo, en lo que sea, ¿sí? En cuántos semáforos en rojo me van a tocar, en con cuánta gente me voy a cruzar, en si justo me voy a cruzar con mi primo o lo que sea, ¿sí? O sea, todas esas cosas que ocurren cuando alguien sale a la calle no las puedo controlar. Tienen que ver con la vida diaria, con el azar y con la naturaleza misma de la existencia. Bueno, todo esto le interesó mucho a Cage y a Cunningham y lo aplicaron mucho en sus obras, ¿sí? Algunos a modo de juego, algo muy típico del movimiento dadaísta, ¿sí? De trabajar mucho con el azar de una manera casi a modo juego. Una manera que usaba John Cage para armar sus partituras. Que mucha gente lo toma medio como algo chistoso, lo toma como algo poco serio. Ponía un colador con pintura y según cómo salía la gotita de la pintura del colador en la partitura, era la obra. ¿Entienden? Esa era una manera. Después otra era abrir el I Ching, ¿sí? Y en base a lo que salía, bueno, le aplicaba algún criterio armónico o rítmico a la obra. Cunningham hacía también algo parecido, ¿sí? Por eso ahí yo puse un dado. Un dado es el mejor ejemplo de lo azaroso. Porque yo tiro el dado y tengo seis posibilidades. De en qué cara va a caer el dado. Salvo que, obviamente, sea un dado cargado. Pero digo, un dado normal, hay seis posibilidades de que salga el número. O sea, ¿cuántas posibilidades? Por ejemplo, yo he puesto el número seis. ¿Sí? Si yo he puesto el número seis, voy a tener un sexto de posibilidades de que salga el seis. Cage y Cunningham usaban mucho el azar en sus obras. Claro, para, por ejemplo, el movimiento de un bailarín, Cunningham, para sus coreografías, usaba mucho el azar. Por medio del lichingo, tirando una moneda, decidía si el bailarín de la posición en que estaba tenía que ir para adelante, para atrás, para el izquierdo, para la derecha. Parece algo como muy infantil, ¿no? Muy naif el tema del azar. Pero realmente es una herramienta muy poderosa el azar. Incluso para ustedes como compositores, hay muchas herramientas que utilizan el azar para componer música. Y, de hecho, el free jazz tiene mucho que ver con el azar. Una improvisación, por ejemplo, cuando alguien está improvisando, hay mucho de azar. Si yo me dicen, bueno, improvisate un solo en la menor con el piano. Y, bueno, ¿cómo improviso? O sea, uno improvisa en base a lo que aprendió, a lo que tiene, pero también va dejando salir. O sea, el control que yo tengo cuando improviso es hasta cierto punto. Por eso es una improvisación y, si no, sería una partitura que yo estoy leyendo. Respecto al azar, yo les voy a mostrar dos herramientas que construí también, que, bueno, que las pueden aplicar a sus composiciones, y también para que se metan un poco en el mundo de Cage y Cunningham, ¿sí? Quizás si ellos vivieran hoy en día utilizarían este tipo de herramientas de software más modernas. Les voy a mostrar una que, dos, en verdad diseñé dos. Una se llama Dancing Faders, algo así como perillas danzantes, justamente porque se mueven aleatoriamente, pero se trabaja con algo que se llama azar controlado. Parece contradictorio, pero en verdad es que es un azar dentro de un rango que yo defino, ¿entienden? Por ejemplo, yo le puedo decir que salga el número entre el 0 y el 10 al azar, pero yo establezco los límites, ¿entienden? Porque si no es un azar total y que en general es inútil. Pero si yo trabajo con azar controlado, puede ser interesante. Imagínense, por ejemplo, yo le digo, bueno, genera un improvisador por software que improvise dentro de la escala a la menor, pero que no meta notas de otras escalas, ¿entienden? Entonces ya quizás le da un poco más sentido a una canción que está en escala. No es que toca cualquier nota de las 12. ¿Entienden la diferencia entre azar y azar controlado? Este que les voy a mostrar también es uno que hice yo, es libre, gratuito, descargable para Mac, Windows. Tiene que ver con esto y además les puede servir a ustedes para otras ramas, ¿no? Para sus propios proyectos. Máquina de azar controlada, ¿sí? Misterio y vida para tu música. Esa es la interfaz. Primero hay unos... Abajo está en español. Bueno, eso también se lo suele llamar música generativa, aunque en este caso, en verdad, yo no estoy generando música, la estoy procesando en tiempo real, pero por medio del azar. En cada uno de estos ocho faders, en verdad son knobs, ocho perillas, yo le asigno un parámetro musical, es muy sencillo, ¿sí? Le asigno, le hago un mapping a algún parámetro de sonido, le pongo un rango de azar con el cual yo quiero que se mueva, una velocidad y listo. Y ahí ya trabaja solito. Entonces todo el tiempo me va a entregar resultados diferentes, ¿no? Le da como mucha organicidad esto. Es como un hormiguero, ¿no? Yo no sé cómo se van a mover las hormigas o cuando viene un mosquito. Yo no sé el vuelo que va a tomar el mosquito, por eso es tan difícil atraparlo, ¿no? Bueno, acá ocurre esto con ocho parámetros sonoros que ustedes van a elegir en un proyecto musical. Y como ven acá, esto ya está sucediendo, ¿sí? Todo lo que se escucha, que varía, es por medio de este azar controlado que yo le programé. Veamos. Esto es un acorde donde tengo justamente un control sobre el timbre y el volumen. Ahí se ven los parámetros que se mueven al azar, ¿ven? Y todo el tiempo van cambiando. Nunca se repite, ¿ven? Ahora sobre una batería hay el tiempo de delay y de reverberación de una batería. Al azar también. ¿Ven qué interesante? Como toma vida propia, ¿ven? El tiempo de delay y la cantidad de efecto de reverb. Sobre un efecto de chorus. ¿Cómo puede ser muy útil para producciones más o menos experimentales, no? Porque le da como un toque justamente de misterio, de vida, de que no está todo prescrito. No es lo mismo que hacer una automatización de un parámetro, porque acá el parámetro se mueve solito. Yo no hago más que darle algunas indicaciones. ¿Está clarito? Bueno, bien. Vamos a otro caso de azar, ¿sí? Ahora sí va a ser generativo el caso este, donde yo voy a generar notas al azar, dentro de algunos parámetros musicales, ¿sí? Bueno, esto sería, como decía, una aplicación moderna de lo que hacía Cage con Cunningham. ¿Ven? Generador de notas random controlado, ¿sí? Ahí está la interfaz. La versión son las... Hola, bienvenidos al videotutorial de DRK Random Note. Se intenta demostrar de manera simple y gráfica la naturaleza de un proceso aleatorio o random aplicado en este caso a las alturas de las notas MIDI. De diversas maneras puede ser esta recepción, tocada desde el mismo teclado QWERTY. Yo puedo tocar las notas de acá, sea de a una o de a varias, como estoy haciendo ahora, tocando varias notas a la vez. Sí, básicamente yo toco o escribo notas y abajo veo el resultado, que es al azar, pero yo pongo un rango de posibilidades. Entonces no vale cualquier nota. Yo tengo un piso, una extensión de hasta dónde puede llegar. En verdad yo escribí una sola nota, miren. Fa, fa, fa y fa. O sea, si yo apago el plugin, van a escuchar cuatro veces fa, ¿sí? Para que entiendan la naturaleza del random. Miren, escuchemos. ¿Ven? Siempre lo mismo. Pero ahora lo voy a prender, miren. Ahí lo prendo, ¿eh? ¿Qué está pasando ahora? Lo apago. Ven. ¿Entendieron lo que pasó con el random, como generó justamente? Sí, perdón, ¿alguien habló? A ver. Sí, le está cambiando el pitch. Claro. O sea, exactamente igual le está cambiando el pitch. Claro, o sea, la nota que vos escribís le da una afinación aleatoria. Pero vos definís los parámetros, no es totalmente al azar. Vos definís cuál es la nota más grave, cuántas notas puede haber de extensión en ese rango, ¿entendés? Entonces se llama azar controlado. Y eso le da justamente independencia, porque yo no controlo la melodía. ¿Están de acuerdo? Es casi como una improvisación. Porque la melodía que sale, yo no sé qué va a salir. Porque hay cuatro, o sea, hay tantas posibilidades como acá yo pongo extensión. Por ejemplo, si yo pongo acá la nota más grave, le pongo, vamos a poner, do uno, ¿ven? Una nota bien grave. ¿Y cuántas posibilidades a partir de ese do uno? Tres. O sea, solamente tres notas van a poder salir, ¿ven? O seis, como un dado, ahí está. Seis notas a partir del do uno, veamos. ¿Ven? Ahí está. Seis notas desde el do uno. Si pongo una sola posibilidad, solamente el do uno, miren. Ahí está. ¿Entienden cómo trabaja? Lo pongo como estaba antes, con el la tres. A ver. Ahí está. Ahí le puse, a partir de la nota a la tres, quince posibilidades. Es como una especie de free jazz, ¿sí? Vamos a escucharlo con las demás pistas. El bajo y la batería están siempre igual. Y también lo puedo hacer sobre acordes, ¿sí? Yo acá puse un acorde, o sea, varias notas juntas en vertical. Entonces ya es una aleatoriedad un poco más compleja. Veamos. 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 Genial. Había un juego de los surrealistas que se llamaba Cadáver Exquisito. No sé si lo conocen. Normalmente el Cadáver Exquisito... Uno continúa a lo otro. Claro. Uno continúa a lo mismo también. No tiene que ver con que cada uno arma una obra a su gusto y después las mezclan todas. Y después se mezcla todo. Claro. Tiene que ver. Hay varias maneras de hacerlo. Sí. Muy bien. Muy bien. Tiene que ver mucho con el azar. Había uno muy conocido. ¿Se escuchó lo que dije? Sí, se escuchó. ¿Cómo? Sí, sí. Se escuchó. Se escuchó. Está muy bien. Básicamente es eso. Es mezclar cosas existentes y generar una obra nueva. Pero uno de los juegos del Cadáver Exquisito, que quizá a veces se hace en los cumpleaños también, es agarrar un papel doblado en muchos pliegues y cada persona que está ahí en el cumpleaños escribe una frase. Pero no ve lo que escribieron los demás. Y lo va doblando. ¿Entienden? Entonces cuando se lee queda algo que aparentemente no tiene sentido. Porque nadie vio lo que escribe el otro y quizás, por ejemplo, yo escribo El Sol de la Tarde. Después otro quizás escribe Esta Noche Juega River. ¿Entienden? Y se va armando justamente una sábana de frases aparentemente desconectadas, pero que quizá alguien le puede encontrar algún sentido. Yo hice también algunas programaciones de Cadáver Exquisito. O sea, ustedes pueden tener muchos audios y con una orden que le dan a la computadora genera como una poesía aleatoria. Y a veces quedan cosas muy divertidas porque yo tengo a veces textos que los corté en pedacitos y se va armando todo como eso, como un Cadáver Exquisito a partir de un cuento que yo tengo en audiolibro y lo corté en pedacitos. Como no está convencido, han empezado a pensar si no habría que tomar medidas para expulsarlo del país. Se lo han dado a entender sin violencia, amablemente. Entonces ha dicho, en ese caso, elijo la banana. Como no está convencido, han empezado a pensar si no habría que tomar medidas para expulsarlo del país. No deja de ser extraño que haya preferido a la banana. Se tiene la intención de estudiar nuevamente el caso. Se lo han dado a entender sin violencia. Como no está convencido, han empezado a pensar... Se lo han dado a entender sin violencia. Le han dado a entender que puede elegir entre una banana, un tratado de Gabriel Marcel, tres pares de calcetines de Nilo. Le han dado a entender... No deja de ser... Cuando uno tiene que elegir, desconfían de él, es natural. Hubiera sido mucho más tranquilizador que eligiese la cafetera, o por lo menos la rubia. Desconfían de él, es natural. No deja de ser extraño. No deja de ser extraño que haya... No está convencido. No está para nada convencido. Cuando uno tiene que elegir, puede pasar algo como en este texto que se llama elecciones insólitas. Sí, bueno. Todas esas lógicas así medio alocadas, medio friki, les gustaba mucho a esta gente, ¿sí? Para armar sus obras. Uno esto lo puede tomar, o tomar hasta cierto punto, o modificarlo, pero está bueno que vean que hubo rupturas en el arte, que existieron y que fueron importantes. Pero bueno, cada cual después verá qué es lo que de todo esto le resulta más útil e interesante para sus propios trabajos. Acá cuento, ven que hay una obra, sobre todo esta que se llama algo así como Sixteen Danzas o Dieciséis Danzas, que justamente se determinó con una moneda, ¿sí? Que la caída de la moneda determinaba el movimiento del bailarín. Y acá hay otra que es Suite by Chance, que también los patrones de movimiento también se construyeron con una moneda, con lo aleatorio. Bueno, otra característica de este arte, que es muy contrastante, muy diferente al ballet, que era todo muy llevadero, ¿no? Todo como muy conducido, muy cómodo para el espectador. Las obras de Cunningham tienen cortes abruptos, sin anestesia, como que nos sacuden de la silla y no tienen esa linealidad en los ballets, ¿sí? Como le decía recién, mucho tiene que ver con esto, con lo surrealista, con lo azaroso, con la idea de juego, de estados de sueño. Bueno, hay una obra que se llama Eventos, es como justamente una colección de todo, cosas que él había hecho, más algunas cosas nuevas, y a veces ocurren simultáneamente. Eso también es revolucionario, ¿sí? La idea de la heterofonía en la danza, o sea, de varias danzas sucediendo a la vez. Esto es junto con los músicos, ¿no? Ahora, ¿hay alguna pregunta sobre esta parte? Gracias. 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 Stop, plie abla, so that it comes out clearly, and also that you're stepping, I know because you're turning around, you can't do it, but that you really step, one, two, open. Y ellos dicen, no, 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 no. para que tengas algo para todo el mundo. Y la disociación rítmica total entre la danza y la música. Y la disociación rítmica total entre la danza y la disociación rítmica total entre la danza y la disociación rítmica. ¿Ven que les marca su propio ritmo y no hay música? Hacen un ritmo propio. No están siguiendo una música con un ritmo al cual tienen que plegarse. Son todo detalles, no tan detalles, ¿no? Que hoy en día ya lo vemos como normal, pero en ese momento era algo muy novedoso esto. Bien, les voy mostrando fragmentos. Todo este material se lo subí, ya lo tienen todo para verlo en detalle. Ahora vamos a ver fragmentos por cuestiones de tiempo nada más. Miren esto, quería que vean acá el tema de los nuevos espacios para la danza. Danzar en cualquier espacio y en las condiciones naturales de ese espacio. No acondicionarlo, prepararlo, sino incluso con público, como puede ser en un museo, por ejemplo. Miren. ¿Ven que la gente está en el museo caminando y los bailarines están ahí? en el medio bailando, ¿sí? En el medio de una muestra. Ese es Merz. ¿Ven en lugares que no son tradicionales para la danza? En la central de trenes. Si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de conocer Nueva York, una de las más antiguas centrales de trenes, la gran Central Station de Nueva York, que es muy hermosa, además. Bueno, hicieron, ven, ahí están bailando en la estación de tren. Miren qué interesante. Nos decidieron seguir usando este formato después de eso, porque obviamente era una manera en que podíamos usar espacios desconvencionales. ¿Escarios desconvencionales? Cada lugar es como un desafío, cada lugar es un mundo propio y él estudia el piso, cómo los bailarines se tienen que acomodar a ese lugar. Eso en arte contemporáneo se llama obras site-specific. O sea, es una obra hecha para un lugar específico, ¿entienden? En música también hay ejemplos. Por ejemplo, ¿vieron el video de los Beatles cuando tocan en un balcón? Perdón, en una terraza de un edificio. Como que rompen un poco la idea del escenario tradicional, ¿no? O ahora que ya es normal, pero en un subterráneo, en un tren, cuando sube un rapero o un freestyler y se pone a rapear en un tren. Hoy ya lo damos como algo normal, pero en verdad, si lo pensamos en muchos años atrás, era como algo totalmente impensado que alguien suba un tren a hacer música. ¿Entienden a lo que voy? Esto tiene que ver con la idea de site-specific. Es como que alguien de ustedes diga, bueno, voy a hacer un recital, no sé, en un cine, mientras la gente está viendo la película, o voy a hacer un recital en un baño, ¿sí? Que yo he visto. Gente que hace recitales adentro de un baño, ¿sí? Aunque les parezca muy loco, eso existe y yo lo he visto. Ahora, por ejemplo, yo mañana voy a recitales que se hacen en un patio, además por esto de la cuarentena, de la pandemia y todo eso, en un patio y la gente está sentada y los músicos están alrededor. Bueno, todas esas ideas existen gracias a que alguien se animó a romper la idea del escenario italiana tradicional. Todo lo que estamos viendo es muy importante para el arte contemporáneo en general y el arte escénico. De hecho, cuando hicimos en la UP, nosotros las exposiciones, también estábamos haciendo un poco esto, ¿no? Porque tomamos una facultad que está pensada como casa de estudios para hacer una obra de arte. Esto tiene que ver con lo que hablamos, ¿no? De site-specific. Esto se hizo en 2019 en la sede de Jean Lloré, ¿sí? Son instalaciones interactivas que desgraciadamente ahora con la pandemia nos mató esto, pero bueno. ¡Gracias! 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 Y el concepto es tratar de interactuar con la gente que pasaba afuera y hacerla reflexionar sobre el contexto, el entorno en el que estamos caminando, cómo es. Y la idea era que siempre tenemos un entorno, un contexto negativo. Entonces, yo lo que quería lograr con esta acción es que a través de la acción las personas puedan cambiar su entorno, por así decirlo. Cambien la expectativa al hacer algo. Consiste en la reproducción de la bailarina a través de los mensajes que me servía de de San Shecky. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿No? 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 ¿Cuánta gente cae en eso? No? 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 como ahora creo que es complicado de hacer, pero el resultado me ha llevado a pensar de diferentes formas de poner el movimiento juntos y estar dispuesto a aceptarlo. 1, 1, 2, 3, 1. 1, 1, 2, 3, 1. I would use chance operations to make a sequence on the dance form on the program just to see what that looked like. Very often of course it was physically impossible, but I always tried it out because even if you couldn't do what had happened, it led you to see something you hadn't used before. Well, and then he tells us that many of the last works he already designed with this software. Quizás la gente cree que los coreórafos y bailarines son todo lo antiguo, que trabajan solamente físicamente y que los únicos modernos son los músicos, con el Ableton Live y todo eso, Logic, pero no, también la tecnología abarca todas las artes. Y como les decía en la danza, ya hace rato que usan software, lo aprenden, hoy en día se usa mucho este que les digo elizadora, que permite hacer cosas muy lindas en vivo, incluso en tiempo real, así que bueno, todo esto está bueno que lo vayan conociendo. Mi nombre es Isidora, sin embargo, no siempre soy Isidora, muchas veces soy Isadora también. Pero esa no soy yo, esa es ella. Bien, y otro elemento también revolucionario en Cunningham, que hoy en día es una disciplina que es el videodanza. O sea, danza hecha para una cámara, no para un escenario, por lo tanto puede tener ya justamente más de un punto de vista, porque hay varios planos con distintas cámaras, o la misma cámara filmando varias veces una secuencia. Bueno, es también eso algo nuevo, que si bien hoy en día es normal, él lo plantea en los años 70, ¿sí? Y tenemos justamente video de esto para que vean un video danza, uno de los primeros, y después les voy a mostrar uno mío, un trabajo que hice yo justamente con una directora de un video danza, que ya no es lo mismo que ver danza en vivo, ¿sí? Ya es una obra de video con danza. Es una expresión artística que también es interesantísima y que a ustedes también les puede servir de fuente laboral. Todo esto que yo les digo también piénselo como trabajo, como algo que les puede sumar una manera de hacer lo que les gusta. Gracias. Les muestro un fragmento de un trabajo obviamente más moderno, más actual, que tiene unos 10 años más o menos. Después lo comentamos un poquito, ¿sí? Yo hice todo el sonido con electrónica, con distintos software, y también tuve que hacer el foley, los efectos de sonido del lugar, porque esto se hizo en una fábrica, ¿ven? Site Specific, me llevó mucho tiempo, así que bueno, ahí va. Gracias. 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 ¿Sí? ¡ suddenato? Si notaron, el pelo también tiene que ver con el video que es una fábrica que era de hilados, y que bueno, la remataron. La estética del sonido, vieron que lo que yo le propuse es un sonido medio industrial. son sonidos que remiten mucho a las máquinas, vieron, con esos ruidos en repetición que usé. También tiene que ver con la idea de la fábrica. ¿Ven que hay una idea detrás también con los sonoros, sí? Bueno, esto es un video danza, es un video dirigido con más de una cámara, con varios días de filmación, donde el centro es la danza, el movimiento, ¿sí? Ven que están aprendiendo un montón de cosas que tienen que ver con lo contemporáneo, con el arte escénico contemporáneo. ¿Entendieron entonces lo que es un video danza? ¿Cómo trabajé un sonido electrónico más moderno, sin ritmos regulares? Entonces, había cierta idea de ritmo, porque había idea de máquinas, ¿vieron? Como chatum, chatum, chatum. Había una idea de una máquina ahí, ¿no? Con esos ruidos, que en verdad los diseñé en la computadora, pero bueno, mi idea era que remiten un poco a lo industrial. Por eso, esa repetición, pero que cada tanto la rompía para que no sea tan loop. Bien, nos queda poquito. Captura de movimiento en escena. Miren, esto, lo que yo le decía, ya también de viejito, ya, ¿no? 80 años tenía acá, más o menos. Trabajó con lo que es captura de movimiento en escena y transformación. O sea, él filmaba a los bailarines y en tiempo real sale como un procesamiento, como un avatar del bailarín. Que, de hecho, es lo que se hizo en la película Avatar. Si vieron la película Avatar de James Cameron, usaba algo parecido. Capturaba cuerpos reales y transformaba con la computadora y eso le da mucha naturalidad. Porque ustedes están viendo un ser humano, pero procesado en tiempo real. No es que está diseñado en la computadora de cero, no es CGI. La tecnología de Avatar, que es la que se usa casi siempre ya a partir de ahí, es tomar, que también se usa en los videojuegos, ¿vieron? Perdón. Uno entra en la cámara y la cámara me procesa en tiempo real y me devuelve un personaje. Bueno, esto lo hizo a fines de los años 90 en una obra muy linda que se llama Vibes, que ahora la vamos a ver, que está el video. Y, bueno, trabaja con captura de los bailarines con una cámara y los proyecta en tiempo real procesados. Estos son como los primeros trabajos. Hoy en día avanzó mucho esto. Y después les muestro uno que también trabajé yo con esta tecnología, pero más modernamente. Entonces, vamos primero a Vibes. 1997 ya esto. Vibes. 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 Bueno, bien, muy bien Esta obra, entonces Vibes de Cunningham Ahora les voy a mostrar un trabajo que también Con un grupo que integro, también con video Con danza Esta es una obra hecha Para gente sorda e hipoacúsica Especialmente Por eso hay sonidos hiper graves e hiper agudos Para que lo sientan en el cuerpo Y hay un trabajo Justamente de avatarización De la bailarina, van a ver, este software que se usa Acá es libre y gratuito Se llama Moldeo, y lo pueden descargar Está en internet, Moldeo Interactive, y acá Bueno, yo hice la música y también hay interactividad Los movimientos de la bailarina Se transforman en sonido, de eso vamos a hablar Más adelante Moldeo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo sé que es mucho. Bueno, genial. Después les pido que vean todos los videos que les dejé, lean el apunte completo, así la clase que viene me preguntan dudas. Bueno, obviamente, como decía, muchas de sus búsquedas no se entendieron, lo discutieron, lo combatieron. Todo lo que él proponía hoy en día es normal, pero en su momento fue bastante duro para la gente del ballet. Imagínense, todo esto para un contexto de ballet era como duro, era fuerte, un cambio muy fuerte. Bueno, acá hay como una reflexión, que prefiero lo informal, la danza en lugares específicos, el azar y todo lo que pasa cuando dos cuerpos se tocan, que el cuerpo se apoye en todas las partes que tiene de apoyo, no solamente en los pies. Mostrar esto me parece lindo. Miren, mostrar bailarines humanos, imperfectos, sudorosos, a diferencia de la perfección griega inmaculada del ballet, mostrando seres con los cuales el público no puede identificarse porque los ve muy lejanos, como seres que son hiperpreparados en algo que es totalmente ajeno a la vida diaria. Bueno, tanto en Cunningham, después vamos a ver también con Pina Bauch, como esta cuestión de bailarines más parecidos al resto de los mortales, como que no ocultar el rasgo humano, como decían los vestuarios más comunes, mostrarlo caminando con los pies sucios, no querer mostrar una cosa que no es, porque la vida no es eso que mostrar el ballet. En los espacios escénicos, como dijimos, bailar en todos lados, llevar la danza a lugares no tradicionales, museos, estaciones de trenes, lo cual, bueno, obviamente enojó a los clásicos. El rompimiento con los cánones de la danza, espectáculo, comercial, alejar definitivamente al coreógrafo de alguna idea con la cual quiere asociar, no, la danza por sí misma. El movimiento del bailarín procede de la objetividad, de la experiencia de la danza. Movimiento y movilidad, y nada más, no pensar que tiene que ser triste, alegre, es danza, danza pura. Fíjense, esto es una frase, el cuerpo humano es expresión suficiente. La inmovilidad, como el silencio, son fuertes estéticamente y suficientes. Cunningham es un artista muy racional, a pesar que también usa el azar, parece contradictorio, pero el azar, en cierto modo, es racional también. Yo cuando hago una programación, el azar lo uso mucho. El azar está en muchísimas opciones de cuando ustedes usan la computadora, por ejemplo, cuando les pide el CAPTCHA, cuando tienen que entrar a un sitio, y le dice, dígame dónde hay semáforos. Pero quizás entran de vuelta y le dice, dígame dónde hay camiones. Eso es todo azar. No están disociados el azar de lo racional. Y es una combinación que es muy interesante. Cunningham deja de lado los sensibleros, esa cosa más de telenovela, porque él dice que eso no es la danza. La danza es movimiento, todo lo demás es subjetivo. El humano se mueve porque sí, sin metáforas, ni justificaciones extradancísticas, que en todo caso eso va a ser personal de cada cual que está viendo la danza. Defiende la idea de la danza desde la esencia misma, sin interferencias. La danza, con sus ingredientes intelectuales, practicar movimiento, despojado de emocionalidad y más ligados a pensamientos matemáticos, de sus experiencias, revelan un creador que utiliza lo elemental y lo inesperado, el azar, en la organización de una obra, de una estructura y de un todo. Sus efectos son libres y a la vez definitivos. De bien, por tanto, una sensualidad excesivamente elegante y podríamos decir intelectualizada. Miren qué lindo juego de palabras. Sensualidad intelectualizada. Yo una vez li en una exposición de arte algo muy lindo que decía siente con la cabeza, piensa con el corazón. Como invertir un poco el paradigma de que uno también puede emocionarse desde algo intelectual. Que realmente cuando uno estudia algo llega a una emocionalidad que el que no estudia no logra. Porque cuando uno estudia una obra, la conoce más en todos sus detalles, la puede apreciar desde otros ángulos. Eso pasa con una obra de música clásica, una ópera, una película. Cuando conocen un poco más, por ejemplo, lo que es el movimiento de cámara, algunos parámetros, lo que es el montaje, realmente uno llega a otro tipo de emocionalidad más profunda. Y miren esto también interesante, esta frase. ¿Qué otra cosa es la danza sino la organización apolínea, o sea, mental, del impulso inicial ionisíaco, irracional? O sea que la danza básicamente organiza, mentaliza algo que en esencia es irracional y natural, como moverse. Bueno, bien. Y finalmente acá les dejo varias obras con los links. Muchas ya las vimos en la clase. pero acá tienen algunas más que están muy buenas y está con una explicación. Les recomiendo que las audiovean todas y la clase que viene las comentamos. Créanme que valen la pena, les van a servir. También desde lo musical. Bueno, y ahí termina el apunte. Así que, bueno, espero que les haya interesado este personaje. Gracias. Gracias.